Lo más importante que hemos presentado ahí, cosas que son innegociables, que sean provistos los elementos por el empleador, y fundamentalmente el tema más complicado que tenemos es el transporte. El transporte es la fuente de mayor contagio. Para liberar un poco la actividad necesitamos estar seguros con el tema del transporte. Eso es un tema fundamental. Y respecto a los horarios, no nos podemos poner de acuerdo, porque el horario de trabajo no lo pueden decir por un decreto que van a ir de 3 a 4, de 5 a la mañana o a la tarde. No porque nuestro trabajo está supeditado al trabajo que necesita el empleador. Entonces, si el empleador necesita que vaya, algunos tendrán que ir a la mañana, otros a la madrugada, otros a la noche y otros a la tarde. Es imposible poder coordinar eso. En este momento, lo único que está habilitado en Santa Fe es la cuarta categoría, que tienen que ir. Todos tienen que cobrar, aunque no vayan a trabajar. Están obligados los empleadores a pagar el sueldo a los de las otras categorías que no están yendo. Y bueno, todos nuestros trabajadores quieren ir a trabajar todos. No es que no quieren. Lo que sí necesitamos es que se apruebe este protocolo de seguridad. Es fundamental. Y que mientras tanto se le pague lo que corresponde. Somos los que menos cobramos en el mundo. De 130.000 hay 28.000 nada más registrados. Y hoy, fíjate que hay problemas, porque moralmente le tendrían que pagar igual a los que están en negro, pero bueno, no le pagan. Y si están en negro no pueden reclamar. Entonces vos fijate que las campañas que hacemos para blanqueo tienen sus razones. Hoy tiene un costo laboral muy bajo. Hoy es por la pandemia. Mañana puede ser por un premio. Puede ser por mil razones. Conviene estar en blanco.